en el vídeo de hoy vamos a ver las tareas que he hecho hoy jueves hoy mismo desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde que ha sido cuando me he sentado aquí a editar el vídeo lo primero que hice cuando llegué de la calle fue recoger la ropa que me había dejado doblada en el sofá pero no lo había colocado en su sitio la guardé y me puse con esta plancha que ya veis la suciedad que tiene bueno pues este es mi objetivo del día limpiarla lo mejor posible para dejarla no como nueva pero lo más limpio que se pueda y para ello voy a usar esta pasta rosa y he cogido el estropajo de aluminio para probar este producto y lo que voy a hacer es una cosita que se me ha ocurrido voy a limpiar la mitad o parte de la plancha y la otra mitad la voy a limpiar de otra manera que después os contaré y voy a empezar a extender esa pasta por la plancha y voy a empezar a frotar para ver qué resultado da y mientras froto me voy a presentar mi nombre es carmen y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de concede hogar esta tarea me ha llevado mucho tiempo me ha llevado un buen rato esta mañana y bueno quería compartirlo con todos vosotros y ya veis esa mitad o parte porque no llega a ser la mitad de la plancha pues la he dado con esta pasta rosa estoy frotando con el aluminio con el estropajo de aluminio y ahora pues no estoy frotando mucho pero bueno luego tengo que frotar más porque ahora estoy probando es la primera vez que pruebo en algo así tan sucio porque sí que había probado está este producto en una cazuela mía pero bueno la la cazuela no estaba ni mucho menos así de esta manera y si me gustó en esa cazuela pero bueno fue nada frotar incluso con el estropajo azul que veis ahí en el fregadero que es el que uso normalmente para fregar pues mi vajillas y mis cazuelas pero aquí tengo que coger un estropajo más fuerte porque me da la impresión de que este producto si es bueno pero el truquito está en frotar mucho a mí no me ha parecido que esta pasta sea mano de santo hay que frotar y además bastante pues después de darle un poquito a esta parte pues mirar estoy aclarando y ya estáis viendo que sí que se ha quitado bastante pero como no he frotado lo suficiente pues lo negro pues sigue negro y la parte de este círculo que es lo que se apoya en el al vitro pues se ha quedado más más blanquita la verdad ahí si se ve el resultado pero bueno vamos a continuar y a ver qué es lo que pasa estoy aclarando el estropajo con agua clara agua limpia del grifo y ahora voy a usar otro producto ahora voy a echar bicarbonato y vinagre en esta otra mitad para ver qué es lo que pasa y voy a comparar a ver si limpia más o limpia menos voy a echar el bicarbonato el vinagre y ahora voy a echar un poquito de jabón de platos y voy a frotar aquí en este lado de la plancha de la misma manera que he hecho antes con la misma fuerza que lo he hecho para comprobar qué es lo que pasa bueno pues después de estar frotando un ratito más o menos como el tiempo que había usado para el otro producto pues lo voy a aclarar y voy a comparar a ver qué es lo más efectivo frotado más o menos el mismo tiempo con la misma intensidad y si es verdad que la pasta la pasta rosa pues sí que queda un poquito más blanca es el lado izquierdo y eso que estoy señalando ahora pues es lo del vinagre y él y el bicarbonato así que bueno pues sí es mejor que el vinagre y él y el bicarbonato la verdad ya comparando pues sí me di cuenta de que esta pasta rosa es mejor que el bicarbonato y el vinagre así que ya que tengo este producto voy a limpiar toda la plancha con la piedra rosa pero vuelvo a deciros que he frotado muchísimo me ha llevado muchísimo tiempo y repito no es mano de santo hay que frotar lo suyo para quitar tanta mugre y ahí podéis ver cómo ha quedado esa bandeja de sucia la encimera el frontal de la encimera salpico muchísimo a la suciedad pero bueno eso luego se recoge y listo y tras mucho frotar pues ya no podía más y la dejé así con manchas negras pero se ve el color que era mi objetivo la parte donde se pone la comida los alimentos pues está bastante negra y además es una plancha que la dueña me ha dicho que estaba pensando en comprar otra lo que pasa es que bueno como todavía la podía seguir usando pues me he ofrecido a limpiarse la pero en serio por más que frotado eso ya no salía eso ya era un milagro y los milagros ya sabemos que no suceden y la bandeja como había que limpiarla bien pues he echado un chorrito de vinagre con el lavavajillas y el estropajo bueno pues la he dejado muy limpia la he secado la he guardado y como tenía ese producto que he probado con la plancha bueno pues recordé en ese momento que tenía la bandeja de mi horno tenía pues dos manchitas que las vi la última vez que hice pizza creo que fue se salió el queso y bueno pues lo manchó y no lo había quitado todavía son esas dos manchitas y con ese estropajo he cogido un poquito de esa pasta y voy a frotarlo para quitarlos y la verdad es que fue una pasada y con eso solamente pues salió rápidamente y ahí os enseño que bueno que han salido las manchas y en ese momento pues vi una cosita negra y pensaba que no había salido bien pero si era como pues un poquito de la mancha que se había quedado por ahí pero simplemente con el trapo cayó así que nada voy a limpiar ese estropajo los dos estropajos y voy a empezar a recoger para dejar la cocina limpia que se vea bien como antes de empezar a limpiar la plancha he echado un poquito de vinagre por el fregadero y ahora con el estropajo con la esponja del estropajo y jabón de platos le voy a dar a la encimera y al frontal y voy a recoger ya esa encimera con la valleta de microfibra bien escurridita y es que yo limpio la encimera con con jabón de platos me lo recomendó la persona que me puso la encimera y me dijo que con eso era más que suficiente he cogido una bolsa nueva bueno nueva limpia de las que yo tenía en una bolsa con todas las bolsitas de plástico y voy a guardar esta plancha ya para llevársela a su dueña y la bolsa donde venía la plancha como tenía un poquito de grasa por dentro bueno pues la voy a rehusar para la basura y ahora bueno pues saqué ya la compra que había traído que todavía no la había guardado y la he puesto ahí en la encimera y bueno os puedo contar que he comprado cinco mandarinas tenía mucha fruta y con cinco mandarinas era más que suficiente un paquete de pan de molde sin gluten una caja de maicena galletas sin gluten de chocolate biofrutas zumos huevos también he comprado carne picada masa de hojaldre para pizza mermelada y jamón de york también una bolsa de chucherías y dos botellas de ariel esa fue mi compra y la lavadora se acabó y bueno pues puse una secadora de toallas porque en el tendedero tenía mucha ropa y lo único que me iba a coger para tender iba a ser pues la funda nórdica pero ya muchas toallas no me iban a coger así que esta es mi secadora la misma máquina que lavadora es lavadora secadora sé que no es conveniente pues sí lo sé pero es que he llegado a este punto en el que las lavadoras y las secadoras duran tan poquito tiempo porque por mi experiencia pues he comprobado que lo mismo da así que ahora me he arriesgado y para no ocupar dos espacios pues he comprado lavadora secadora me habéis visto que estaba doblando paños de microfibra y tengo ahí destornilladores con mis productos de limpieza y mis trapitos porque bueno sucede que compro alguna cosita como por ejemplo este espejo y yo teniéndolo ahí cerquita entre mis cosas pues lo hago en el momento no tengo que ir hasta la caja de herramientas y bueno hay veces que digo bueno hasta llegar a la caja de herramientas que la tengo aquí arriba bien pues teniéndolo ahí con mis cositas pues esto que no se tarda nada lo hago en un santiamén pues aquí estaba comiendo hoy he comido sola y que poquito se ensucia cuando una persona está solita en casa así que que he fregado pues únicamente el vaso de beber la sartén donde me he hecho la comida la tapadera mi platito mi tenedor y la cuchara de madera para cocinar y una vez se quitó todo lo he colocado en su sitio después que he hecho pues he pasado el frontal de los muebles de la parte de abajo y de los electrodomésticos el lavavajillas el microondas el horno el frigorífico todo aquello que bueno pues puede tener huellas porque se toca y a veces pues sin querer se pone el dedito y queda marcar así que es mejor pasar una valletita después de recoger la cocina para que quede todo impoluto y bueno pues ya se quede todo todo en perfecto estado además es algo que hago habitualmente y no espero a que en tal fecha llegue el momento de hacer limpieza de muebles no en cuanto bueno cuando nos ponemos a cocinar oa en cualquier momento de abrir algún armario pues siempre queda un alguna huella y por ejemplo ahí en la despensa que es lo que estoy limpiando ahora pues se abre ese mueble muchas veces al día y es normal que se que se ensucie así que también veo normal el tenerlo que limpiar el suelo le estoy pasando ahora no porque haya manchado mucho porque estaba sola ya os digo para comer pero no lo pasé por la mañana porque bueno pues tuve que hacer otras cosas y tuve que salir a comprar como ya os he enseñado a la compra y hacer más cosas así que ahora toca aspiradora y fregar el suelo y os estoy enseñando jabón beltrán que tengo ya diluido en agua así que voy a echar esa cantidad en el cubo junto a más agua caliente y así es como voy a fregar hoy la cocina y estoy empezando por por él por la entradita igual que cuando paso la aspiradora también me gusta empezar desde allí desde allí desde la entrada de la casa limpiar el suelo y el jabón beltrán yo lo usaba para otras cosas pero desde que lo he descubierto para fregar el suelo lo estoy usando no todos los días pero sí un par de veces en semana y tan solo es hervir agua o muy muy caliente y echar una o varias cucharadas dependiendo de qué cantidad de agua yo he hecho dos cucharadas soperas por un litro de agua entonces una vez todo disuelto luego ya depende del uso que lo vayáis a dar si es directamente para fregar el suelo pues lo podéis echar directamente al cubo porque si es agua calentita viene fenomenal si es para echar en alguna botella y tenerlo ahí reservado para varios usos pues hay que dejar enfriar si es que lo vais a poner en una botella de plástico y dicho esto me voy a despedir de todos vosotros dándoos las gracias por ver mis vídeos por estar ahí por todo vuestro apoyo y os mando un fuerte abrazo hasta muy pronto gracias